¡Ay, lo quiero, Monti! Bueno, les contamos que en el móvil nadie estuvo charlando con Fiorella Mazzucco sobre la Feria Camino Verde, que se va a estar realizando el 19 y el 20 de agosto. Lo vemos. Fiorella, ¿con qué nos podemos encontrar en esta nueva edición de la Feria Camino Verde? Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien ahí en piso? Mirá, nosotros siempre decimos que nos dividimos en cuatro grandes pilares en este proyecto de Camino Verde. Que es la parte de, bueno, alimentación orgánica y natural, cuidado personal, el hábitat sustentable, toda la parte de plaza de comidas y el sector de niños. Así que van a poder encontrar absolutamente desde, o sea, cosmética natural, shampoos, acondicionadores, toda la parte de hábitat sustentable. Este año es muy fuerte a nivel de, no sé, decirles, por ejemplo, sabanas de bambú, que me parece un producto alucinante. Productos que tienen economía circular, o sea, que tienen un proyecto con un propósito claro de recuperar un desuso como puede ser, por ejemplo, el vidrio, y generar vasos y jarras y cosas alucinantes como es el proyecto que está ahí de Quimera. Muchas veces nos dicen, en Uruguay no hay donde comprar productos orgánicos o no hay donde hacer una compra realmente sustentable. Entonces, como que los invito a que vengan, a que puedan ver que realmente pueden tener una compra sustentable de pie a pa' para tener desde su casa su cuidado personal y la alimentación, sobre todo, que es re importante. Quieren venir con la familia, el sector de niños va a estar todo el tiempo haciendo actividades en nuestra página, www.caminoverde.com.uy. Pueden encontrar toda la información. Es una feria para toda la familia, pero para venir a aprender, decir, bueno, a ver, cómo puedo aportar mi granito de arena y cómo puedo ir aprendiendo a ser más sustentable. Repasemos los detalles de qué días van a ser y para inscribirse, cómo tienen que hacer. Bien, es el 19 y 20 de agosto en el LATU, en el Centro de Eventos del LATU. Es de 11 de la mañana a 19 horas. Hay una entrada mínima de 80 pesos, que decimos que Bozo es nuestro sponsor, que ayuda a que esta feria sea posible. La pueden comprar en Red Tickets también. Y después, toda la grilla de actividades. Hay actividades que son limitadas, que tienen que anotar mismo en la puerta. Por ejemplo, las actividades de niños y esos talleres prácticos que decían, los otros son libres. Hay una carpa con muchos lugares que pueden ir y asistir. Pero eso, www.caminoverde.com.au o arroba camino.verde. Ahí van a desplegarse y van a tener toda la info que necesitan para venir a la feria. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Chau. Por allá. Chau. 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 Chau.